Bien, así que los vamos a ir más para abajo, ¿para dónde vamos ahorita? Digan, pues. Vamos a ver si comemos algo. Vamos pasando la... Pájen, pues. El río Bravo. Miramos, Jonathan. Anderson, recoges esos dos. Recoges esos. Y te lo traes para acá. ¿Y esas bolsas? ¿Y esas bolsas recogen? ¿Y las traen? Vámonos, vámonos, vámonos. Espéranos, espéranos. Se van a caer, se van a caer. Ahí está listo. Despacio, Rebeca. Aquí o a dónde? Aquí que está más bonito. ¿A dónde? Aquí, porque allá abajo no. ¿A dónde van a ir? Ahí va. Pues yo sí, aquí. Más buena, más buena, más buena. Y aquí está el barranquito. Pero aquí está listo esto, mire. Para sentarse, ahí es donde. Allá estaba más bonito para sentarse. ¿A dónde? Que si ya ya me drenejo ahí. Pasa, pás. Pueden la casa ya. ¿Quién está el tronco listo? Despacio aquí, mami. Aquí está listo, ve. Más zapatos listos, que ando usted más. No, hombre. Estos son de... Aquí sí son listos. Y venimos a Levi. Despacio, Levi. Despacio, despacio. Ah, o aquí, mire, está bonito. Mire, aquí, ve. Ay, que sentó allá. Está bien, Silvia. No, pero no. Es que cada quien que se acomode. Sí, no, por eso. Sí, cada quien que se acomode. Silvia hace un respaldo, está ahí. Silvia hace un respaldo, quedó. Está pues aquí. ¿Sienta el aire, hipote? No lo vamos todavía. Vamos a comer sorbetes. Vamos a comer sorbetes. Vamos a comer sorbetas. Pero aquí es una cueva, vos. No importa, si sale algún tacuajín, lo dejamos. Un tujucu, hay, creo que. Un huevo de tujucu, ¿eh? Le mandamos fósforos para hacer el fogón para quemar. Y luego a aquellos. Que los demandaron a uno. Sí. Solo así, así, así. Es prohibido, ¿eh? ¿Anda, hambre? Ya, le damos. Dale. Sí, hombre, es que ya está. Ya la hora de almuerzo ya pasó. Ahí, siéntate, papá en la raya. ¿Aquí, qué? Aquí, siéntate. Ahí, siéntate. Busquen asientos por ahí. Ya, al lado de la cancha ya lo hemos comprado. ¡Mami! Aquí los agarró la hora de almuerzo y... ¡Pura agua! ¿Qué es bueno? Sí. Ya estuvo más. No llores, muchito. No llores nada. Dale. Dale. Aquí está la sal, una tortilla cada uno con sal y el limón. No, con una penca. Como ya las pencas ya rato las comimos. Desde ayer las comimos. Todo va. Vamos a ver por la limón. Vamos a pasar ahí. En busca de ahí. Los que van a sacar ahí, van a sacar ahí. ¡Ay, no! No. No, porque cuándo es que vaya a llorarme. No, porque cuándo es que vaya a llorarme. No, porque cuándo es que vaya a llorarme. Este parrón. Este es parrón. Este terminado. Corta esto, aquí, miren. Sí. Y huevo con frijoles, vamos a ver aquí. Estamos viendo. Sí. Huevo duro. Huevo duro. Que se sombra. Que yo arrebejado. Aquí lo voy a poner hoy. Dale, pues. Un pedacito. Venga, bote. Sáquelo. Venga. ¿Cuántas tortillas? Es para usted. Dale primero a los que están aquí, que están platicando ahorita. Vaya, papi. Agarra usted. ¿Por qué están platicando ahorita? Están arriba. ¿Sí? Ahí están. Arriba están. ¿A mí? Vaya, poquito, porque se vengan conmigo. ¿Cuántas tortillas vas a querer aparte vos o que te dé tu mami? Adíale. ¿Una? Déle más. ¿Sabes qué? ¿Yo lo sentaste por ahí? ¿Un plato? Es que este le vino es que este tonta con babosa. Está andando ya echándole el buche, como dice mi tío Adán. Bueno, Simón, le dije. Le está echando al buche, le dije. No quiere decir. Haga lo que coma. Es que anda yendo, déjalo. Anthony, ven y come. Agárrate aquí. Con pollo, eh, Anthony. Con pollo, eh, Anthony. Mira. ¿Qué, mamá? Con la otra mano. Con la otra mano. Ay, Rebeca. ¿Y qué le pasó a mamá? Mira. Con la otra mano come. Ah, qué. No, no le hagas caso. Se lo coma, Moicito. Ya le vamos a poner una curita. Ahí, Anthony. Suño, ahí en el dedito. Anthony, ven, agárralo. Ven, agárralo. Agárralo, Anthony. Un pedacito, hombre. Va, venga. Y subiste aquí para acá, porque ahí te vas a caer. Ah, pues, tome, Wendy. De ayer. Mami, el chile de un julio. Este. ¿Cuál es el de, el de... En el bolso verde parece que venía. De ayer. Ahí está, ya se ve para abajo de ese bolso. Ahí está, en el bolso verde. Sí. La vez te la tengo. Esperen, es que estoy grabando, ponérmelo por ahí. Sí, ponelo. Yo, nabito. Una vez que ella salga. Dije, me lo come algún curunco ahí. Mejor porque va a comer. Este es el de Rebequita, que lo dejo aquí. Miren. Este es el de Rebequita. A mi mami no es fácil, ya guachea. ¿No va a comer? Es el tuyo. ¿Tú sientes ahí, Rebequita, comía? Rebequita no quiere ahorita de eso, la de aquí no va a puesta. Miren, hasta sobró. ¿O quiere agarrar usted aquí en el terremoto? No quiere. Silvia anda un jugo ahí. Guachame, que se está silviando un jugo. Silvia anda un jugo escondido ahí. Un traigo acá adorno. Pedro, mire a usted lo que le gusta es el pellejito. ¿Cómo más? Pedro. ¿Los pellejitos? Vamos, agarre usted. Sí, cállelo. Póngale para tomar a nosotros. ¿Tú sientes las tortillas que quiere? Deme, ¿no? Vamos, va. Vamos, va. Nosotros agradecemos a Dios porque miren, aquí en esta montaña está viendo. ¿Ven aquí la foto? Es que se ve oscuro. ¿Ven la foto aquí, pues? Es que se ve oscuro, mi papá. Es que se ve oscuro. Sí, ya está. ¿Va a poder ver más? Es que se ve a tener respaldo. Régala mi un poquito. Ay, aquí la sal. ¿Está bien? Rebequita, veníte a ver bocadita, pues. ¿Va a la sal? Rebeca. Veníte aquí a la televisión. Está silvio, va a agarrar pollito. Ah, ya va a comer. Veníte. No, sigue comiendo. Ya los vamos a despedir, amigos. Vamos a ver si seguimos comiendo aquí porque ya me siguió la tripa a mí también. Ya es tarde. Ya es tarde. Les vamos a mostrar ya cuando vayamos para abajo. Solo andamos con una torcida de costada y un pesito de queso. Sí. Aquí vengas, aquí. Gente, aquí a la televisión, yo le voy al bocadito. ¿A que no le arde el dedo? Va, va, va. ¿Ahora tengo la comida, mamá? No, espera. Para que vean. Ahí a todos comiendo acá en el... En el cerro La Penquera. En el cerro La Penquera, cabalillo. Miren, bonito, aquí en la naturaleza. ¿Qué no lloro? Es poquito. Es poquito que no lloro. ¿Vean que poquito llora bofa? Yo no lloro. Yo no lloro. ¿Ojo no te enojaba? No. No. No, no lloro. Y mirate. Yo te voy a dar bocadito para que no te las... Yo quiero que los dos acidentaron el dedo. Sí, ve. Me voy a cerrar porque me rompió todo el pantalón. Es lo que venía subiendo hoy en la cuesta. Se agarró un tigre ahí, medio... Medio me la dejé. ¿Cuándo quedan las tortillas? Los chiles faltan, pa. Ahí está el don Julio. ¿Dónde está? Ahí está el don Julio. Trae, se lo llevo. La cebolla. Wendy. Hola. Jonathan. Ahí está, ven. Ahí va a venir a vivir la muchacha que se va a casar en noviembre. Ah, en esa casita. Ahí en esa casita. Oye, ¿cuándo que se casa, Silvia? El 3 de diciembre. ¿Me cuente? El 3 de diciembre se casa. A vivir ahí en esa casita. Casi no se ve, está oscurito. No, pero está. Ah, pues de allá, mire, Pedro. Sí, no, pero ya lo enfoqué. Ahí está, ya lo enfoqué. Se cayó. Yo quería comer, pero se cayó. Con suerte voy a dar más arroz. Espera. Estamos disfrutando del almuerzo, miren, aquí, en el cerro La Penquera. Aquí nos agarró ya la hora de almuerzo. Vale, que Rosita siempre anda ahí cargando tortillas. Está y Jonathan disfrutando del pollito. Y Anderle. Todo. Hola, poquita, ¿eh? Ah. Poquita. Poquita. Le vi, mire, cómo es el poñón. No, no lo vayas a gustar. Como que, hombrecito viejo ya. ¿Alista tu papa, Boba? Ajá. Los tamales, los aquí. Y con las peñonas, ya se quedó. Abuela, las peñonas, ya se quedó. De vino, la casa mía. Bien platicadora. Y abuela, ¿por qué no lo trajiste? ¿Alguela? Ajá. ¿Era está ocupada? Está ocupada. ¿Haciendo pan o tamales? Un pie está vacío. ¿Tortilla? Ya estuvo, ya. Ya estuvo el almuerzo aquí, mirá. En el cerro La Penquera. En el bosque. Ya estuvo el maje en el bosque de la China. También ahí. La chinita se perdió. Aquí estamos en el bosque ya. Reposando. Ya casi alzamos vuelo. El almuerzo que hicimos acá. Ya casi alzamos vuelo. Ya comimos, ya nos lavamos porque andamos llevando agua también, agua limpia. Todos andamos bien equipados para todo esto. La cama suelta nomás. Solo la hamaca que se los quedó. No, pero una hamaca aquí sí va, pero hay zancudos bastante. Sí, hay bastante. Por la humedad. Hay mosquitos. Sí. Hay mosquitos. El que quiere comer pencas gordas o los viejos, los palo extraño, porque ya este año ya no. ¿Para qué tiempo es que sale? Todo el invierno. Porque por las tormentas que caen aquí, se ponen algo con comidita. Gordita, güa. Pero ya en el verano están, pero hasta secas. ¿Verdad? Sí. Sí, es como que está perdiendo, está extinguiendo. Está en peligro de extinción la penca gorda. Sí, está. Pero algo se le saca. Sobró todavía. Vamos a ver si vamos allá, allá por. Les queremos ir a mostrar un lugar, ¿verdad? Sí, es algo otra vez. Sí, porque Silvia tiene que ir a recoger a beberlo. Ah, pues. Y ya es tarde. Se va a parar la próxima. Y a la próxima, mejor. Pero les agradecemos por haberlos acompañado. Saludos para todos. Y venidió. ¿Por qué la pasta hace? Dios guarda. Es que como es un gran parco, ¿síntate? Bueno. ¿Qué barco agopando? Bueno, pues. Ya estuvo. Ya llegamos a la conclusión de este video. Un saludo para todos. Cuídense mucho y... Cuídense. Hasta la próxima. Gracias por apoyarnos. Hasta la próxima. ¡Feliz Navidad!